Ando Matei Amor Mi corazón pertenece a ti El mundo sabe que es así Desde día y noche que yo pienso en ti Te amo demasiado Mi amor es como un volcán Que te quema su extinción total Te doy todo lo que hay que dar Y no da suficiente Tengo que inventar la manera Para enseñarte que llevas En tus manos mi vida entera La quiero compartir contigo Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudas cariño mío Dímelo a la cara Y haré lo que quieras, te lo demostraré Que soy completamente tuya Me extraño tanto cuando estoy sin ti No puedo cantar No puedo ni dormir No puedo ni dormir No esos días el sol se va detrás de ti Me quedo en tus sombras Es ahí que me pongo a pensar Y contigo es donde siempre quiero estar Y contigo es donde siempre quiero estar Y prometo amarte hasta el final Te juro eres mi cielo Quiero que me sientas corriendo Por cada vena y en cada hueso Y también en cada suspiro Vivo para que me sientas Sabes que soy tuya cariño mío Completamente tuya Te entrego mi alma, espíritu y ser Y si alguna vez lo dudas cariño Dímelo a la cara Y haré lo que quieras y lo demostraré Que soy completamente tuya ¡Ajá, ájá, 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 ájá! ¡Ando! ¡Mate! ¡Amor! ¡Mate! ¡Amor! ¡Amor! ¡Ando! ¡Mate! ¡Amor! 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 Gracias por ver el video.